Existen las casas, los pisos, terrazas, las materiales, las sentimentales Existen lugares, algunos reales, otros que solo tú puedes vivir Tenemos trabajos de anclarse en la silla, de culo plano como una cartilla Y los hay los trabajos de pico y pala, de sudor lento donde hay que sufrir Existen momentos de pausa y de calma, vivir despacio, sentirlo y fluir Momentos de ansia, de nervio constante, de histrionismo y de frenesí También tenemos los instantes de goce, puro deleite y puro enfoque Disfrute gustoso, sabroso y meloso, cual tarta que te quiere aducir Y pese a todo hay algo que anhelo, que necesito, te lo deseo Que te lo traigo, te traigo, lo traigo, te traigo, lo traigo aquí Movimiento Movimiento Que te lo traigo, que te lo traigo Movimiento Que te lo traigo, que te traigo Movimiento Tenemos tobillos con manos pegadas Que sienten todo el ritmo al andar Caderas inertes que anhelan moverse Que solo piden que quieren jugar Existen los pechos unidos a hombros De 360 de movilidad Prepara tu cuerpo al axioma del vivo Y lucha y vence la docilidad Tenemos los miedos y inseguridades Las opiniones de los demás Que si eres muy alta, que si eres enano Que si tú no sabes cómo expresar Existen razones pa' estarte quieta Pa' que no hagas lo que desearás Pero que importan dichas opiniones Si al final vamos a claudicar Y pese a todo hay algo que anhelo Que necesito, que lo deseo Que te lo traigo, te traigo, lo traigo, te traigo, lo traigo aquí Movimiento 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 Que lo traigo, que lo traigo Movimiento Que lo traigo, lo traigo, lo traigo Movimiento 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 Lo que te traigo aquí Después tú lo bailes con sabor Movimiento Con tu sabor pa' que te Pa' que te quede sin pudor Ah, ahora sí Eso Eso Dale Con tu sabor Con tu sabor Eso bien, eh Movimiento Movimiento Lo que te traigo aquí Eso 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 Movimiento Con tu sabor pa' que te Quede sin pudor Movimiento Movimiento Lo que te traigo aquí Es pa' que tú lo bailes con sabor Eso Movimiento Con tu sabor pa' que te Quede sin pudor Quede sin pudor Eso Lo que te traigo aquí Es pa' que tú lo bailes con sabor Movimiento Con tu sabor Quede sin pudor Eso Eso Lo que te traigo aquí Es pa' que tú lo bailes con sabor Con tu sabor Pa' que te Quede sin pudor ¡Gracias!